Sorprendentemente, en este pacto de silencios y de pago de hipotecas políticas de muchos años de socia de gobierno con el señor Robles, pues al final, a sabiendas de ese procesamiento y de esa apertura de juicio oral contra la señora Fernández, vuelve a elegirla como socia de gobierno y a mí me parece una grave irresponsabilidad del alcalde de Fola Orada que una vez que termine el juicio, pues evidentemente le pediremos las explicaciones políticas pertinentes. Nosotros hemos hecho un acuerdo programático entre dos fuerzas políticas que se han entendido tradicionalmente en este municipio, que hemos entendido dónde debemos caminar, y hombre, si el día 5 se dictamina en contra de Teresa Fernández, pues la propia sentencia determinará qué es lo que sucede, o sea que yo creo que es aventurarse a resultados.